hola paraíso Kimberly esta es una fiebrada ya se metió al mar no se les olvide echarse un buen bloqueador si no van a llegar tostados ay Jenny no empiezas a joder que estamos en San Andrés amor donde nos sentamos como se le ocurre no hay que aquí se gastan en dólares donde se sienten nos cobran hasta la sonrisa que está haciendo acá esperando la oportunidad perfecta ahí está yujuu amigo gringo me puedes echar bloqueador mi perlín venga vamos a nadar te borro nada amo estas vacaciones por fin descansar de estos chicos si sabe que también vinimos al viaje no hablando insoportables y yo vi el mit ah si fueron huevos revueltos donde esta Michael se quedo dormido en el cuarto del yate permiso que voy manejando yo y ando sin licencia porque mañana será bonito ay amor yo no sabía que se podía comer en el mar literal que en el mar bueno jones mío usted que va a pedir yo quiero un pobo frito de arroz tajado y frijoles no jones mío no sea corroncho acá estamos en San Andrés tienen que pedir comida de mar ah entonces regalen un pancre jones mío no le digas ya mal y que respete ay que emoción yo nunca he buceado es la primera vez ven que los sueños si se cumplen no que vaya y se quemen ellos yo estoy acá parchadita con mi coquito ay no yo no quería venir no es que a mí me da miedo los peces entonces para qué hizo pagar hágale más bien aunque a mí también me da miedo pero vamos John que tú puedes vamos vamos John es mí caminaría pero de las olas la reina ya es mira cómo hace girar oiga John es mío usted sabe que si esta soga se llega a romper vamos a terminar volando pero en el océano de la Tantia como siempre queriendo llamar la atención ya tengo las últimas maletas fue un viaje bastante interesante yo me intoxiqué con el ceviche yo estoy cinco tonos más oscuros a mí me picó el agua mala a mí se me cayó el pelo con esas trenzas sí ya no fue como lo planeamos pero se pasó rico ¿cierto papá? oigan y papá ricocha ¡ah! ¡Bendis! ¡Bendis! ¡Oye! ¡Bendis! ¡Alexa! ¡Y alguien que me rasque la nariz! ¡Bendis! 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 ¡Bendis!